Hay mucha gente que se preocupó por mí y cierto, tuve COVID. Me contagié sin darme cuenta, no tengo idea. Y eso realmente no importa porque en realidad lo que importa es que sí me contagié y empecé a sentir los primeros síntomas que son muy variados. Para las personas siempre son distintos. Entonces confunden y no te das cuenta que puede llegar a ser el virus. Yo empecé con los primeros síntomas en la madrugada del primero de enero. Pensé que era la comida, pensé que podría haber sido porque esa noche estuvo fresquito y estuvimos desabrigados. Le eché la culpa a un montón de posibles cosas y no me di cuenta que tenía el virus. Y empecé a sentirme mal. Con el correr de los días me fui sintiendo peor. Hasta que el día 5 me hago ver por un médico que se da cuenta que yo tenía el virus. Y me deriva en forma inmediata al Hospital San José. Recibo los primeros controles en el propio hospital y me hacen el hisopado dando positivo en forma inmediata. El test rápido le confirma mi enfermedad. Bueno, ahí me hacen los estudios necesarios para evaluar cómo estaban mis pulmones. Y en menos de dos horas, con una decisión muy acertada, el doctor Silva, que más o menos recibió información de los médicos que me conocían como paciente asmática de muchos años, deciden enviarme a Corrientes al Hospital de Campania. Fue una recuperación muy lenta porque el virus va cambiando los síntomas dentro de las personas. O sea, en un primer momento me trató como si fuera un resfrío. Yo tomo un antitérmico, una novalgina, para poder controlar la fiebre y entonces cambia y me da diarrea, náuseas, gómitos, me ataca por otro lado. Entonces yo pensé que podía hacer cosas de la comida, ni por asomo me di cuenta. Lo que sí es una constante es el dolor de cabeza y ese cansancio extremo que experimentan las personas que tienen el virus. Yo sentí ese cansancio. He llegado a llorar de dolor por el dolor del cuerpo que uno experimenta. Entonces, esos son algunos de los síntomas que pueden sentir. Hay personas que tienen otros síntomas y hay algunas que no tienen ninguno, ningún síntoma. Por ejemplo, en mi casa, en mi familia, hubieron algunos que tuvieron el virus, pero sin síntomas. Y lograron recuperarse con el aislamiento y esas cosas, ¿comprenden? ¿Quiere comentar cómo fue su experiencia en el Hospital de Campania de Corrientes? Sí, por supuesto. El Hospital de Campania está muy bien equipado. Vamos a empezar por la parte tecnológica y te puedo decir que el Hospital de Campania tiene toda la tecnología disponible para que los pacientes se puedan recuperar bien. Desde la cama con control remoto, con colchonatiescara, con las fundas, esas nuevas que existen, que vienen para que el cuerpo no se canse, para que todo pueda estar en una recuperación bien hecha. Tienen unos monitores con los que hacen los controles, todo con computadorizado, así, viste, donde te miden la presión con un sensor y un cablecito. No usan termómetro, te colocan para medirte la presión, para controlar la saturación. Sería la cantidad de oxígeno que entra al cuerpo, cuánto vos necesitás, te marca el mismo aparato, qué cantidad de oxígeno necesitas para poder respirar, para que te puedan tratar, si es que necesitas. Todo así, muy bien equipado, muy bien hecho. Pero además, el equipo humano que tiene trabajando el hospital, desde el que limpia, hasta el enfermero, hasta los médicos, los profesionales, todos realizan una labor increíble, un esfuerzo sobrehumano, puedo decirte, porque la ropa es muy sofocante, les lleva dos horas vestirse, trabajan cuatro horas más y les lleva otras dos horas más quitarse todo ese uniforme y terminan realmente extenuados, extenuados de cansancio y al otro día vuelven y te vuelven con la buena onda, con un cariño, con un cuidado tan extremo para que el paciente se sienta bien, para que el paciente esté tranquilo y realmente lo que hacen no tiene precio. Para mí, todos, todos son ángeles sin rostro, porque nosotros nunca le vimos las caras a nadie. Todos ellos usan toda esa ropa que les tapa tanto, que lo único que podés ver son los ojos a través de la antiparra y de la máscara y a veces del anteojo, porque algunos usan anteojos, y lo único que logramos escuchar y más o menos distinguir es su voz. Ellos hacen un trabajo muy grande, un esfuerzo tremendo para salvar vidas. Festejan con aplausos cada vez que dan el alta a un paciente. Sufren con la pérdida de los que no pueden salvar y se sienten realmente a veces desbordados por la llegada de la cantidad enorme de pacientes que entran de un solo sospectón así de la nada, de un día para el otro, de un momento a otro. Una noche, lo recuerdo bien, yo terminaba de salir de terapia intensiva, porque me tocó estar en terapia intensiva por una arritmia cardíaca muy fuerte que tuve, en la que se recuperaron en esa tarde seis pacientes. Seis pacientes. Seis veces escuché los aplausos y vi cómo llevaban a la persona hasta la salida. con tanta alegría. Ese mismo día se murieron ocho. Y de esos ocho había gente de nuestra ciudad. Ese mismo día. A las diez de la noche empezaron a llegar las ambulancias. Y fue una cosa muy fuerte sentir cómo llegaban y desesperados recibían la información de que llegaba este paciente de este lado, de este lado. De libres, esa misma noche, entre las diez de la noche y las tres y media de la mañana, llegaron diez ambulancias. ¡Diez! Muchísimo. Entraron cincuenta pacientes esa noche. Habían recuperado seis y se le habían fallecido. Entonces, la lucha que tiene esa gente del hospital de campaña es inmensa. El esfuerzo que hacen es tremendo. Y me doy cuenta de que la gente necesita colaborar más. La gente necesita cuidarse, que es ahí donde quería llegar. La gente tiene que tomar conciencia, la gente tiene que usar el barbijo. No lo puede usar fuera de la boca o de cuello o en la mano o mal colocado. No, el barbijo tiene que estar así. ¿Ven? Bien colocadito, que tape bien la boca, que tape bien la nariz, aunque sea un poquito molesto. Tenemos que tener conciencia de que si vamos al supermercado, al negocio, a cualquier lugar que vayamos, tenemos que higienizar nuestras manos, usar el alcohol, que está disponible en todos lados. Porque gracias a Dios, en todos los comercios que voy, siempre veo que el alcohol está ahí, en las manos de las personas. Hay que usarlo para protegernos del virus de la mejor manera. No podemos compartir más el mate, aunque nos muéramos de tomar el mate. Y aunque culturalmente nos despertamos con el mate, festejamos con el mate, compartimos el mate con los amigos, con la familia, no podemos más. Ahora cuando tomamos mate, podemos tomar, pero por ejemplo yo con el mío, vos con el tuyo, compartiremos el agua, pero solo el agua, nunca más el mate, porque ahí es donde está el peligro. Si manipulamos dinero, el dinero también puede tener virus, y este también, como cualquier otro, y bacterias, y todas las enfermedades que se pegan en el dinero. Ahí puede estar, también, silenciosamente, sin querer, porque cuando uno va a contar dinero, ¿qué es lo primero que hace? Moja el dedito y cuenta, y después vuelve a mojar el dedito de ese dinero que a lo mejor justo tocó a alguien que tenía el virus, y sin querer ese virus entra a tu cuerpo, y no te diste cuenta. Son cosas que me di cuenta que pasan, que son necesarias tener cuidado para poder hacer. Controlar, detener la casa siempre ventilada, mantener limpios los espacios, lavarnos las manos todo el tiempo, ¿vamos al baño? Vamos a lavar. ¿Vamos a tocar algo? Lavamos la mano. Todo el tiempo hay que lavarse las manos. Rosé, resulta tedioso. A veces, para algunos chicos, para gente joven, puede parecer, tal vez, como algo exagerado, pero es necesario. Es necesario para evitar que ese virus no llegue. Yo, que lo sentí en mi cuerpo, que lo viví, y que lo padecí 23 días, que ahora que estoy recuperada, mismo así, sigo sintiendo las secuelas, porque quedan secuelas. De a rato te cansás, hasta para cepillarte el cabello, o andás por la casa haciendo algo, y de repente sentís ese, como que te sentís muy agotada, muy cansada, te queda el virus. Y dice que estas secuelas son para mucho tiempo. Yo que sé lo difícil que es padecerlo. Les puedo asegurar que lo mejor es no contagiarse. Y no le deseo a nadie que se enferme de este virus, porque mientras que estuve en el hospital de campaña, vi mucho dolor, mucho sufrimiento, mucha lucha, mucha angustia, mucho miedo. Las personas que llegan, llegan con miedo y con angustia. Se escucharon decir muchas cosas sobre el hospital de campaña y no siempre son buenas. Yo no vi ese lado. Para mí, realmente, la gente que llega allá está en las mejores manos y la gente que llega allá es muy bien entendida. El virus no distingue clases sociales, no distingue edades, no distingue enfermedades, no distingue nada. A cualquiera le puede tocar. La gente que llega allá a veces es de muy buena posición social, a veces no, a veces es muy humilde, a veces esa gente tiene diferentes edades, vi niños internados, vi mamás embarazadas internadas, vi gente muy grande internada, abuelas, abuelos, hombres, mujeres, familias enteras adentro del hospital, mamá, papá, todos contagiados, todos distintos a sala, vi gente de toda la provincia que está ahí y de la ciudad de Corrientes, de nuestra ciudad, muchísima gente que estuvo ahí y está todavía luchando contra el virus y siguiendo sus tratamientos. Le pido a la gente que se cuide, que se cuide mucho, que tome conciencia, porque es muy importante que lo hagan para ayudarle a toda esa cantidad de gente que está luchando y trabajando allá en Corrientes y acá en nuestra ciudad para darle una manito para que puedan terminar su labor y le pido también a Dios que los bendiga y que y que los blinde porque los necesitamos mucho. Bueno, muchas gracias por compartir esta experiencia tan dolorosa por un lado y bueno, y para... Fue fuerte, fue fuerte. Yo la pude superar gracias a Dios y al apoyo de toda la gente que me cuidó, que me atendió. Tengo que decir que, por ejemplo, en el hospital de campaña todo el tiempo fuimos cuidados con psicólogos que nos dieron apoyo, con kinesiólogos que nos enseñaron ejercicios respiratorios y nos ayudaron a superar el virus y nos dieron fortaleza para poder y herramientas para poder luchar contra él. Una cosita te quiero contar. El virus no solamente ataca el cuerpo de las personas, el virus ataca el cuerpo pero además lo que yo noté es que el virus te quiebra emocionalmente, se sirve de la emoción para que la persona se desestabilice emocionalmente y entonces cuando vos estás así quebrada sin saber qué hacer, qué te pones triste, qué te angustia, que todo lo que sea emoción hace que la persona se entre como en panning, como un corto circuito en el cuerpo de la persona y te tira abajo. entonces es muy importante conservar la calma. aprendí por ejemplo que se respira mejor de costado o boca abajo. Hay gente que dice boca abajo, será, no se va a ahogar peor y sin embargo es verdad, la gente debe dormir boca abajo si tiene el virus para poder respirar mejor. Aprendí que la calma es muy importante para superarlo y entonces son algunas cositas que me quedaron de enseñanza de todo esto. Lo mejor es no contagiarse, repito, siempre hay cuidado para salir, para poder seguir adelante. así que le pido a los jóvenes nada de clandes por favor, nada de clandes, ya vamos a tener más adelante mucho tiempo para bailar y divertirnos. Yo entiendo, uno cuando es joven quiere salir, se quiere divertir, no le interesa, no toma conciencia de estas cosas y en libre vimos como hubieron muchas fiestas clandestinas en distintos lugares. Esas fiestas clandestinas fueron las que hicieron que sin querer ellos transportaran el virus a sus casas y la gente que más sufre es la gente más vulnerable. Son los abuelos, son la gente mayor, los que tienen diabetes, los que tienen hipertensión, los que tienen enfermedades previas o asma o otras cosas que llevan a que esa persona la pase mal. Cuando se demora en llegar, a veces las posibilidades son más chicas. Gracias a Dios yo fui a tiempo y aquí estoy y lo puedo contar. Muchas gracias por concientizar también a toda la comunidad de Paso de los Libres con tu experiencia. Es lo mínimo que puedo hacer. Si pudiera hacer más lo haría. Es lo mínimo. Así que lo cuento para que la gente se dé cuenta, para que la gente se cuide, para que la gente tome conciencia. Si logramos que un poquito así de gente de Libres escuche este mensaje y empiece a cuidarse en serio, de verdad, con conciencia, si logramos que un poquito así de esa gente evite terminar enferma, ya valió la pena. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!